No sé, mi negrita linda, qué es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan que te abandone y que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y muchos dicen lo mismo, que tú me estás embrugando Que tú a mí me estás acabando Que yo ya no sirvo pa' nada y que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio y que ya yo me perdí No sé, mi negrita linda, qué es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan que te abandone y que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y muchos dicen lo mismo, que tú me estás embrugando Que tú a mí me estás abandone y que tú a mí me estás acabando Que yo ya no sirvo pa' nada y que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio y que ya yo me perdí Yo me perdí Y yo no sirvo pa' nada y que ya 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 no sirvo